¡Hola a todos! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video, espero que estén muy muy bien. Bueno, por aquí les traigo otro nuevo set, esperando que les guste. Es pues bueno, con todo esto de la primavera y eso, me encantó el set. Este modelo ya lo teníamos desde hace rato, mi clienta y yo, así que decidimos pues ya ponerlo en práctica. Como pueden ver, pues bueno, estaba retirando, bueno, retiré un set, el dedo pulgar todavía tiene por ahí el aluminio, pues con el algodón, porque normalmente el dedo pulgar tarda un poquito más en deshacerse. Mientras yo comencé a limar de manera superficial, aquí hay dos uñas lastimadas, esta es una y la de este, el dedo índice también está lastimada. Mi clienta, normalmente eso pasa cuando se pegan y como que la uña empieza a despegarse y se atrae un poco de capas de su uña natural, entonces hay que tener bastante cuidado, lo cual siempre les recomiendo. Y así no me hacen caso, pues bueno, ya depende de ellas. Entonces, pues después de haber hecho esto, recuerden que como les dije, es de manera superficial, limamos bien suavecito, no necesitamos devastar la uña natural. Aquí tenía yo un poquito de acrílico, por eso le pasé la lima de grano 150, 150. Y aquí lo que estoy haciendo es, pues bueno, limar un poquito la forma de la uña, porque voy a estar utilizando esta, pues bueno, nuevo sistema de aplicación. Bueno, no tan nuevo, pero sí no es tan viejo. Lo que es el Apri-Gel o el tip completo o los tips con gel, no sé cómo ustedes lo conozcan, lo he visto en diferentes nombres, me lo pueden dejar en los comentarios como ustedes lo conozcan. Lo quise practicar con ella porque también tiene unas uñas grandes, lo cual me gustaba bastante y sentía yo que se iba a, pues acomodar a lo que quería, entonces la convencí y sí. Bien, estoy, después de esto, limpie lo que son las uñitas con el bledo y ahora estoy quitando lo que se levantó de zona de cutícula. Recuerden que yo, Naomi, no hago manicura de ningún estilo, yo solamente limpio para que se vea un poco más bonito esa zona, ¿sale? Después de esto, voy a aplicar un poquito de mi deshidratador, una capita y voy a estar aplicando el primer también. Después de aplicar primer, voy a estar utilizando la base coat o coat, como ustedes lo conozcan también, y voy a estar aplicando una capa. Antes de aplicar esto o de hacer esto, ya midan los tips, tienen que quedar al tamaño de la uña. De preferente que queden un poco más grandes, que queden más chiquitos, hay unos que sí embonan perfectamente bien, se los recomiendo hacerlo antes. Aquí no lo grabé porque a mí la verdad se me olvidó medirlos antes. Pero bueno, ya estaba yo aplicando la capa, bueno, una capa delgada de mi base y lo voy a estar metiendo a curar la lámpara por 30 segundos. Después, con los tips ya medidos, les digo a mí, se me pasó, ustedes háganlo antes, si es que lo piensan trabajar en algún momento. Y le comienzo a quitar por la parte de abajo, con ayuda del barrilito que también estuve utilizando con ella, un poquito de brillo para que se diera muchísimo mejor. Aquí es la parte que la verdad se me hace muy fácil adherirlos, nuevamente con la misma base que estuve aplicando, comienzo a pegarlas nuevamente. Vean cómo lo pongo por la parte de la punta de, lo que viene siendo zona de cutícula y ejerzo presión. Aquí se está un poquito más grande, se ve en un lateral, no importa, voy a estar corrigiendo más adelante. Y le pedí a mi, pues modelo, a mi clienta que si me agarraba la, la lamparita y lo dejo unos 30 segundos aproximadamente. Ya una vez que adhiero todos, que pego todos, ya que meta a curar la lámpara por uno o dos minutos sin ningún problema. Esa es la manera en la que yo lo hago, también estoy probando con ella, a ver qué tal me funciona, a ver si sí me funciona y así sucesivamente. Ya estaremos platicando, también mi clienta ya casi, casi me va a mandar, me tiene que mandar diario porque sé que va a ver este video, a ver cómo van sus uñas y sus tragedias. Y bueno, mientras sigo haciendo el mismo procedimiento que la verdad no tiene nada de difícil, este, les quiero recordar que mis redes sociales se les dejo allá abajito en la cajita de descripción. Me encuentran en Instagram, Facebook y TikTok. Y también a las que sean nuevas al canal, les invito a que se suscriban y activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada que suba un video. Y también otra cosa, ya hice el sorteo, ya las chicas ya están contactadas. Yo les dije que iba a sacar el sorteo por Instagram. Yo nunca les dije que iba a ser un en vivo, chicos. Entonces me han estado reclamando bastante de eso. Ya están los ganadores, bueno, son tres chicas, una es de Veracruz, dos son del Estado de México. Así salió, entonces ya será para la otra, los que no hayan ganado. Bueno, pasando al tema de las uñas. Aquí yo comienzo a cortar nada más lo que viene siendo el numerito de la parte de abajo, este, porque ese era el tamaño que pues más o menos quería mi clienta. Y así se van a quedar las uñitas. Aquí rocío un poquito de alcohol para desinfectar y eso. Y después voy a entrar con mi punta 5 en 1, este es de grano medio, pero acuérdense que la parte de la punta es grano fino. Bueno, entonces con esta lo que hago es pues limpiar si el tip me quedó demasiado salido o no se adhirió. No sé, no sé cómo explicarlo, pero también yo no pegué el tip hasta zona de cutícula. Lo pegué un poquito menos, así que tengo bastante cuidado para no llegar a la uña natural. Si lo quieren hacer así, pues háganlo así, ¿sale? Yo he visto unas personas que lo hacen desde casi meten abajo de zona de cutícula, a mí no sé, no sé, yo lo quise hacer de esta manera. Hay otros que nada más lo ponen hasta casi la mitad de la uña, entonces ya como conforme se vayan acomodando. Una vez que quité esos borditos con ayuda de mi punta anterior, utilizo el mismo barrilito que estuve utilizando y con este lo único que hago es quitarle el brillito, nada más a lo que es el tip. Después de hacer esto en todas las uñas, lo podemos pulir para que pues nuestro producto, nuestro gel, en este caso yo voy a estar esmaltando, no quede con tantas, tantas rayeduras, ¿sale? Una vez escogido los tonos, van a ser estos, son de la marca Organic, los dos son de los chiquitos, de 7.5 mililitros. Y bueno, se me había olvidado pulir, pero aquí empiezo a pulir obviamente el tip, muy muy bien para que no me queden tantas, tantas rayeduras. Una vez que termine de hacerlo, voy a retirar todo el exceso de polvo, esto lo voy a hacer con todas las uñas, chicas, con todas. Retiro todo el exceso de polvo y lo limpiamos, ya sea con una gasita o con alcohol, con lo que ustedes tengan, y ahora sí voy a proceder a esmaltar. Yo lo quise hacer así, yo no quise poner base, si ustedes quieren, pueden poner base. Esa es la manera en la que yo estoy trabajando porque estoy experimentando, es la primera vez que estoy aplicando. Entonces, ya iremos viendo cómo va evolucionando estas uñitas. Voy a estar esmaltando cuatro uñas, excepto el dedo meñique. El dedo meñique va a ir en el tono azul y todas van a ir con este tono covercito, pero este cover es medio translúcido, se me cortó, disculpen. Y ya pues, ya les había dicho para el dedo meñique, la capita del tono azul. Recuerden que las capas, yo voy a aplicar dos capas en cada uña, pero son delgadas. Yo las aplico delgadas y las meto a curar la lámpara por un minuto, 30 segundos o un minuto. Recuerden que el tiempo de curado depende de la lámpara que ustedes tengan. Bueno, aquí ya estoy dando la segunda capa. Se me olvidó, no grabé la parte donde estoy haciendo el francés con el tono azul. Ya van a ver la parte donde ya le estoy dando la segunda al tono azul. Entonces, ante eso, una disculpa enorme. Pues, a veces se me pasa, no puedo estar en todo. Quisiera, pero no. Aquí, pues bueno, es un francés en V y listo. De esta manera lo voy haciendo con el liner. Igual hago dos capas, como les dije, y lo meto a curar también a la lámpara. ¡Suscríbete al canal! Una vez esto, voy a estar pegando unos stickers, una florecita y una mariposita solamente en el dedo anular y en el dedo índice. Después de esto voy a estar aplicando ya sea dos capas de top solamente en estas dos para proteger más el sticker o pueden encapsular un poquito con gel de construcción y después sellan con su top coat o su gel finish, como ustedes le quieran llamar. Una vez, pues bueno, adheridos, como se los digo, yo normalmente suelo aplicar sus dos capitas de top. Me sirve de esa manera, me ha venido funcionando. Y listo. Voy ahora sí nuevamente a regreso. Voy a aplicar ya el gel finish por todas las uñas. Y lo voy a estar metiendo ya para terminar a curar la lámpara por un minuto. Y prácticamente este sería el resultado de este video. Espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado, como siempre se los digo. Bueno, pues vamos a ver cómo evoluciona mi clienta de aquí a tres semanas o cuatro semanas que viene nuevamente. Es clienta fiel, viene a cada rato. Entonces, pues bueno, también al final les dejo el resultado y nos estamos viendo en un siguiente video. Ah, y también las leo en los comentarios. Adiós. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.